¡Wow! ¡Una peluca! ¡Me encanta las pelucas! ¡Me encanta disfrajarme! ¡Ay, ay, ay! ¡Me sigue haciendo pis! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, qué pis me sigue haciendo! ¡Me sigue haciendo pis! ¡Quiero ir al baño! ¡Quiero ir al baño! ¡Hoy voy a quedar con mi gatita Ángela! ¡Así que tengo que estar bien preparado! ¡Oh! ¡Mira, Hank! ¡Está enfadado! ¡Se ha enfadado mucho! ¡Está celoso! ¡Oh! ¡Ay, qué saludo! ¡Oh, qué saludo! ¡Ay, qué saludo! ¡Ay, qué saludo! ¡Ay, qué saludo! ¿Qué saludo? ¡Qué saludo! ¡Ay, qué saludo! ¡Ay, qué saludo! ¡Gatita Ángela! ¡Rick, estás muy bien conmigo! ¡Que te lo pasas muy bien conmigo! Y es hora de que te pide que salgamos juntos! ¡¿Quieres salir conmigo?! ¡Sí! ¡Eso es fantástico! ¡Me encanta hacer cosas contigo! ¡Jugar juntos y pasamos bien! ¡Ya sabes que te quiero mucho, Ángela! ¡Eres el amor de mi vida! ¡Estaremos juntos siempre! ¡Sí! ¡A patinar! ¡A patinar! ¡Vamos! ¡Esos altos! ¡Que no pare! ¡A patinar! ¡Sí! ¡Me encanta! ¡Soy el amo! ¡Qué bien lo hago! ¡Qué bien patino! ¡Me encanta! ¡Ángela! ¡Espera! ¡Tengo algo más que decirte! ¡Ajá! ¿Quieres ser mi novia? ¡Estoy preparado para que seamos novios! ¡Sí! ¿Cuántas años tienes, doctor? ¡Pero no matas a la barata cuando te atreves! ¡Yo también sé que tú quieres! ¡Te parece fantástico! ¡Jugaremos juntos todos los días! ¡Si nos pasaremos! ¡Genial! ¡Salvemos! ¡Y quiero pedirte una cita! ¡Han! ¡Estás celoso! ¡Ángela es mía! ¡Han! ¡Nos me vamos al sant, ¡令 Tajan! ¡Ah! ¡ mortos de sopa, lado! ¡Tengo mis coeros del judice! ¡Han! ¡¡Wooow! ¡La piscina! ¡Han empezado la cita con Ángela! ¡Y yo estoy en la piscina! ¡Estamos nadando! ¡Pasándolo genial! ¡Nos encanta el agua! ¡Así podré conquistar a mi gatita! ¡Al fin conseguiré conquistar a Ángela! ¡El agua es una de las cosas que más le gustan! ¡Oh! ¡Me encanta balancearme! ¡Gracias Ángela por hacerlo conmigo! ¡Te quiero! ¡Ángela! ¡Te toca a ti! ¡Mientras tanto yo haré un castillo de arena! ¡Esto será fantástico! ¡Me salve un castillo gigante! ¡Oh no! ¡Se está poniendo muy oscuro! ¡Parece que va a empezar a llover! ¡Ay no! ¡Está lloviendo mucho! ¡Me está mojando la peluca! ¡Me está mojando las coletas! ¡Me está mojando las coletas! ¡No! ¡No! ¡Estoy viendo las estrellas! ¡Mira! ¡Estoy viendo la estrella Ángela! ¡Qué guapa es! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Ángela! ¡Se ha hecho baño en el pie! ¡Se ha grabado una estilla de madera en el pie! ¡Ay Dios mío! ¡Hay que ir al médico Ángela! ¡Tenemos que ir al médico cuanto antes! ¡Tenemos que curarte! ¡Sí! ¡Fantástico! ¡Sí! ¡Fantástico! ¡Tengo mucha hambre! ¡Invitaré a mi magatita Ángela a comer algo! ¡Angela! ¡Qué te parece si cocinamos juntos! ¡Wow! ¡Fíjate, Ángela! ¡Está haciendo unas cositas! ¡Mientras tanto yo más haré! ¡Ole! ¡Así se hace! ¡Me encanta cocinar! ¡Qué bien se me va! ¡Y ahora chutan unos tiros, Ángela! ¡Vamos a jugar al bumbos! ¡Vamos! ¡Dispara! ¡No me puedes meter el gol, Ángela! ¡Soy el mejor! ¡Lo pararé todo! ¡En nuestra primera cita jamás me meteréis un gol! ¡Lo pararé todo! ¡Soy el mejor! ¡No puedes, Ángela! ¡Yo puedo con todo! ¡Y ahora vamos a cantar un poco juntos! ¡Y a bailar! ¡Qué bien de la fiesta! ¡Me encanta bailar con mi gatita alta! ¡No! ¡No te quiero! ¡Tú! ¡No te quiero! ¡Angela! Ángela, eres el amor de mi vida Es lo que más quiero Y siempre te quiero I love you, you 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 Y ahora jugaremos al gran cesto ¡Pásame, Ángela! ¡Soy todo tuyo! ¡Oh, Dios mío! ¡Tenemos que cultivar! ¡Vamos a cultivar! ¡Espera, que está algo aquí! ¡Ahora por último nos daremos un paño juntos! ¡Y jugaremos un poquito para descansar! ¡Qué bien me lo he pasado contigo, Ángela! ¡Eres la mejor! ¡Y ahora tenemos que descansar! ¡Que estamos muy cansados! ¡Te quiero, Ángela! ¡I love you! ¡Gar presup—! ¡Garrup! ¡Garru — ¡Garru! 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 Gracias.